Este año el primer premio del concurso de escaparates de Navidad que organiza la Cámara de Comercio fue en la ciudad para este escaparate, el de Coco. El segundo premio se lo llevó la tienda de moda infantil María Elena y la floristería Rafia recibió el tercero. En total se presentaron al concurso 319 establecimientos, 153 en la ciudad y 166 en la provincia y se repartieron un total de 16 premios por un valor cercano a los 5.000 euros.